Desde el 4 de marzo hasta el miércoles 17, ambos inclusive, se puede solicitar el Plan de Empleo de Diputación. El objetivo de la presente convocatoria es la contratación temporal de trabajadores y trabajadoras a jornada completa, con una duración de contratos que va de uno a tres meses. Condición indispensable para todas aquellas personas que quieran participar en este Plan de Empleo es que se encuentren desempleadas. Está previsto una contratación de unos 50 contratos para los proyectos de tres meses y unos 22 contratos de un mes, aunque esta cantidad puede variar siempre en función de las solicitudes de contratos mensuales que recibamos y a los que se le dará prioridad. Los puestos ofertados son de jardinería, de broce, obra, fontanería, limpieza, administración, todos ellos dirigidos a la mejora y el mantenimiento de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.